¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a The Legend of Zelda de Miniscamp. Ya lo sé que hoy tocaba Resident Evil 6, pero es que no he podido sucumbir a la tentación de jugar a este juego y continuar con la aventura. Aquí estamos con nuestro Madriles Madri, aquí estamos con la princesa Zelda convertida en piedra, aquí estamos con nuestro abuelo Smith, aquí tenemos al rey, el padre de Zelda, que se parece mucho a Máscarón Rojo, muchísimo se parece. Ya que tenemos al secretario del rey. Bueno, en el anterior capítulo gente nos dieron la espada Smith, el escudo pequeño que nos dio Zelda lo consiguió ella en un concurso y nos dieron también la espada Minis Rota que tenemos que restaurarla. Y para ello tenemos que ir a aquí, a la derecha, aquí al bosque de los Minis. Tenemos que ir al bosque de los Mimis, los voy a llamar Mimis porque tío, es que Minis, pues Minis, venga va Minis. Bueno, pues tenemos que ir al bosque de los Minis, o sea que tenemos que descubrir alguna zona de estas para poder llegar. Así que nos vamos gente y comenzamos la aventura. Perdonadme por no haber subido el Seed Rilser, pero a lo mejor mañana, si me apetece. Si me apetece mañana y si no, pues subo lo que me apetezca, gente, lo que me apetezca, que todo de eso se trata, de subir lo que a uno le apetezca. Por cierto, tengo que repetir todo lo del episodio 1, todo lo tengo que repetir, porque no sé por qué no se aguarda la partida, nos ha salvado. Mirad que yo salvo la partida, eh. Guardar. No apagues off la consola. Aquí tienen otro de salvar. Vamos a guardar aquí también, a ver, ¿qué pasa? Si no, me tocará hacer salvados rápidos. Es que no entiendo por qué no has salvado el juego, tío. No lo entiendo. Bueno, me ha tocado repetir todo. Pero eso es lo de menos, ya estamos con nuestra espada, nuestro escudo y vamos a tope. Pradera de Irule. ¡Coño! Este bicho que hace aquí. Vamos, que no lo queremos pasar bien. De eso se trata, pasarlo bien, descubrir este mundo. A ver por aquí, a ver si podemos ir. Esto ya se descubrirá poco a poco. Si lo tocamos, nos hace pupa. ¡Hostia, el pájaro, Raku! Este podemos romper. Cago en todo lo que se meña pulpo asqueroso. Ahí hay rupias que nos van a hacer falta. Nos van a hacer falta unas 300. ¿Y yo qué hago aquí rompiendo todo esto? Salta, anda. Rompiendo todo esto, ¿por qué? Hay unos objetos muy curiosos que nos van a dar muchos... Has conseguido un corazón. Recuperas un poco de vida. Si es lo del típico corazón. Que tengo un escudo, ¿eh? ¡Broma! ¡Broma! Me he rompiendo todo esto. Pero que hay unas piedras. Pero pasa que ahora no salen. Por joder, me a mí la marrana. Vamos a mirar el mapa. Vale, sí, venga, vamos a tirar por aquí. ¿Dónde estamos? Granja del Long Long. ¡Coño, mira los topollillos! ¡Toma, topollillos! ¿Qué hacéis ahí? Sinvergüenzas. ¿Vamos a leer esto? Eh... Cascadasera, bosque Mimis y lago Ilia. Vale, pues vamos a ir para abajo. Vamos al bosque de los Mimis. Le podría haber matado ahora, pero no. Prefiero matarlo a todos estos así. Un corazón. Yo para que quiero un corazón si tiene tope. Aquí están los guardias. Porque ya sabéis que Balik, el villano de este juego... Voy a matarlo, hombre. Libero. Bien, bien, bien. Rupias, rupias. Libero el poder que había en el cofre. Aquí cabía, tío. Nada. ¿Qué va a haber? En la granja no podemos entrar de momento. ¡Qué mamón me ha disparado! ¿Tú me has disparado? Toma, que tengo un escudo que me ha regalado la princesa Zelda. Ser pesado. Por aquí nada, por aquí abajo. A ver si me acuerdo lo poco que jugué. Oye, ¿en serio no me van a dar las piedras estas que quiero enseñar? A lo mejor es que no salen ahora. No tengo ni idea. Voy a bajar por aquí, hombre. Ah, no hay nada, tío. No hay nada. Vamos a ver, pues entonces no vamos por aquí. Vamos a matar a estos... Estos pulpos, tío. Me parecen pulpos. Toma, pulpo. ¡No! Cabe en todo lo que se veía. Me tiene que dar... Vamos a leer. Castillo de Irule, Ciudadela, Bosque Mimic. Perfecto. Bosque Mimic, la pilla a la derecha. Vamos. Bosque Mimic. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a ver el mapa. ¡Eh! Que ya estábamos aquí. Vale, mira. Hemos descubierto la granja del Long Long. Y la colina del este. Vamos a mirar aquí. Vale. Vale, pues ya estamos en el Bosque de los Mimic. Vamos allá. A ver. Nos cuenta esta aventura, eh. Yo lo poco que he jugado... Es que... El sistema este que tiene... Ya dije en el anterior capítulo que se parece mucho a Zelda. Ahí a Zelda. Alundra. Juego de la Play 1. Que parece muchísimo, tío. Y es que estos... Estos tipos de juegos así... Son la polla. En 3D está bien, pero así en 2D... Ganan muchísimo, tío. Además con un sistema de control muy, muy sencillo. Tiene 2, 3, 4 botones tiene. 4 botones. Es una puta pasada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estos qué son? Chuchu. ¿Y estos? Vas a salir, mamonazo. Toma. ¿Me vas a dar algo? Una mierda me va a dar. Toma. Para que salgas, hombre. Veo atento a la alcantarilla. ¿Qué le cuesta tanto salir? No me dan nada, tío. Ni rufias. Ni los buenos días. Eso sí, hostias sí que dan, ¿eh? Hostias sí. Bueno, gente. Pasad por el canal de... De Retorronen. Lo tenéis en canales destacados. Vamos a apoyarle. Vamos a apoyarle, gente. Voy a subir por aquí. Voy a ir por aquí porque me parece... Si no recuerdo mal. No me vengas. Que estoy buscando otra cosa. Tío, me dan lo que busco, tío. Para enseñaroslo. Socorro. Dejadme en paz. Vale, aquí tenemos una especie de pato. Pato gorro. Vamos a llamarle. ¿Quiere que me ayude? Que va a ser un protagonista del juego. Sí, perfecto. Me acuerdo, tío. Aquí tenemos el primer trozo de corazón. Cuando consigues cuatro, tendrás un nuevo corazón. Una vida adicional. O sea, un corazón como típico de todos los celdas. Bueno, aquí no podemos entrar, ¿eh? Como habéis visto, el tamaño nuestro es inmenso. Ya os he dado una pista ahí. Vale, este agua más oscura no podemos tocarla porque nos ahogamos. Nos caemos. Y no podemos hacer nada. Por esta clarita sí podemos andar. Vamos a ayudarle a ese individuo, ¿no? Vamos a rescatarlo. ¿Eh? Me hace un pato, eh, la verdad, ¿eh? Oye, chico. Tú, joven. Toma. ¡Ay! Deja de mirar así y haz algo para ayudarme. Toma. ¡Qué daño! No dejes que me traten así. Ayúdame, por favor. Y me llevo yo dos hostias, ¿sabes? Pero, tío. ¿Es tan difícil o qué? Uf, menos mal que nada. Que ya ha pasado todo. Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. Sí, sí, señor pato. Parece un pato, eh, la verdad. Mira qué pico tiene. Pero no es un pato. ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Mmm, ya veo. Le hemos contado la historia, lo que ha pasado. Minis, bati. Sí, los minis y los bati. Bueno, bati. Un maleficio y una espada sagrada. Lo típico. Vaya, entendido perfectamente la situación. En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio. Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizás consigamos mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ecero. Encantado. Bueno, pues se llama Ecero. Me lo voy a apuntar porque es que luego nunca me acuerdo de los nombres, tío. Soy muy malo con los nombres. Voy a poner aquí, con paso de permiso. Ecero. CELDA. Ecero. Ecero, sí. No lo tenía pensado apuntar cosas, pero bueno. Vamos a hacerlo, hombre, ya que estamos. Vamos a hacer las cosas bien, que luego no me acuerdo el nombre. Vale, pues ya tenemos a Ecero. ¿Qué quieres ahora? Tengo manos en la cara. Bueno, es muy simpático, eh. Espera, espera. Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. Sí, claro, hombre. No tengo yo con nada que hacer. Qué barbaridad. Pero ¿no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú? Sí, me doy cuenta, pero ¿qué quieres que haga? Se está mosqueando, se mosquea. Es como hablar con una pared. Toma. ¿Dónde se nos pone? Muy bien, así no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. Eh, ¿qué haces? Vamos, camina, venga. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto ocurra, pulsase de, te ayudaré en lo que pueda. Creo que, creo que me va a dar, creo que me vas a dar mucho la lata. Sí, sí, sí. Muchísimo, te voy a dar la lata. Bueno, pues como veis, tenemos un gorro ahora. El gorro típico de Zelda. Bueno, de Link, ¿no? En este caso, un Madrid. Pues, en este videojuego es el gorro, el pato ese, E0. Aquí, al loro con el cacho de madera. Te contaré un secreto. El mundo de los minis, joder, con los minis, es diminuto. Al loro, es diminuto. Con este tamaño no podrás conocerlos nunca. Pero sí sé que hay que hacer. Os he dado la atención. ¿Ves este tocón? El tocón es el resto del árbol cortado. En realidad, es una puerta secreta al mundo de los minis. Que crearon los hombres hace muchos años. Si me llevas puesto y subes al tocón, menguarás. Hasta parecer un mimi. Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar. Cuando quieras recuperar tu tamaño, colócate junto al tocón y pulsa el botón R. Inténtalo. Pues ya sabéis, gente. Nos montamos. R. Y vamos a ver el mundo de los diminutos. Los diminutos. Me está saliendo el cursor aquí, tío. Puto ratón. Este es el diminuto mundo de los minis. Seguro que ahora te alegras de haberme salvado. Fíjate bien porque hay muchas entradas en el mundo de los minis y todas no son tocones. Cuando quieras recuperar tu tamaño, no tienes más que colocarte junto a una entrada y pulsar el botón R. Eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal. Para un ser diminuto como los minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro, que yo estaré bien atento también por la cuenta que me traen. Somos pequeñitos, diminutos. Y como veis nos acercamos y pone crecer. ¿Veis que pone crecer arriba a la derecha? Con el R crecemos. Volvemos a ser grandes. Podemos rodar. Pero por aquí no podemos pasar. ¿Veis que nos caemos el agua? El agua clarita no podemos tocarla. Y en la oscura menos. Bueno, podemos pasar por aquí. Tranquilamente. Pasamos aquí por el mundo. Los diminutos. Está muy original. Yo cuando vi esto dije, madre mía, esto es increíble. Bueno, vamos. El mundo de las bellotas. Las hojas gigantes. Es una puta pasada. Tenemos los mismos itens. Los itens que tenemos de grande los tenemos de pequeño. Aquí se encoge todo. Comunidad Mimis del Bosque. Venga, vamos a hablar con la comunidad Mimis. Parece que hemos llegado a la comunidad del Bosque Mimis. Ahí tenemos los enanitos. ¿Danguin? ¿Danguin? ¿Cómo que Danguin? ¿Qué dice? ¿Danguin son? ¿Cómo que Danguin son? ¿Remoto Lang? ¿Danguin? Están diciendo que hacía mucho. Que no veían un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya. Creo que no se ha entendido nada de lo que han dicho. Pues no. Hablan en la lengua de los minis. Es muy complicada incluso para mí. No importa. Seguro que hay al menos un Mimis que entiende la lengua de los hombres. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Estos no hablan nada, ¿eh? No hables con ellos porque ahora mismo no podemos hablar con ellos en absoluto. Aquí podemos romper esto. Y bueno, pues estamos... Hostia, que rupia más buena. Bueno, voy a hablar con ellos. Es que no me acuerdo quién era el que hablaba. ¿Quién es el que habla castellano aquí? A ver. Aquí arriba hay una casa, ¿no? Pues no. Me he colado. No pasa nada. A ver, 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 a ver. Por aquí, por aquí. A ver este hombre se habla castellano. No, este hombre no habla castellano. Pensaba que era ese. Pero ya no me acuerdo. Por aquí el corazón, hombre. Puede que esté aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Este, este, este templo. Este templo. Usted habla castellano, por favor. Eres muy raro. Eres un hombre. Llevaba mucho sin ver a uno por aquí. Entiendo algo tu lengua. Soy Cesta. El sacerdote de esta comunidad. Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo. Por cierto, si no entiendes la lengua, Mimis, tendrás problemas. Al sur hay una casa en forma de barril. En la que encontrarás un fruto muy especial. El frututabel. Frututabel. Si lo comes, te entenderás con los Mimis de nuestra comunidad. Y ya está. Vale. Vamos a tener un vistazo para que lo veáis. Está muy guapo el templo. Y el sepulcro se encuentra detrás de este individuo. No me acuerdo cómo se llama. Y lo acabo de leer. Bueno, tenemos que ir al sur. Está para acá la rupia. Voy a decirte que no. Pero aquí había algo, me parece. No recuerdo, pero algo había. Sí, mira, mira, mira. Otro pedazo. Otro trozo. Trozo de corazón. Dos más para conseguir una vida. ¿A qué le llaman vida? Pues vida. Vamos a llamarle vida. Toma. Ahí está el barril, le acabo de ver. Está por aquí el barril. Bueno, me parece que llevamos ya 20 minutos. No, no empujes para allá. Ahí. Esta es la semilla, ¿no? Está mirado. Oye, Madrid. Creo que este es el fruto del que hablaba Festa. El frutabel. Qué grande, tío. El frutabel. Pruébalo. Has conseguido una frutabel. Ahora vamos a entender. La lengua de los vinnits. Perfecto. Pues mira, de lujo. Vamos a darle al frutabel. ¿Has comido frutabel? No, ahora nos entenderemos. El sabio del bosque dice que los hombres de hoy no tienen el corazón puro. Y ya casi nadie nos ve. Es increíble que tú sí puedas. Es que soy un niño. Sí, por arriba. Voy por arriba. No, tenía que haber ido por abajo. Qué capullo. Se me va la olla. Se me va la olla. Voy por aquí, pero no sé por qué. Porque podría ir directamente al tajo y se acabó. ¿No? ¿Qué opináis? Coño, me colé sin querer, tío. Voy a hablar, venga. ¿Sabes qué son las piedras de la suerte? Está muy temada entre los hombres. Esas piedras de la suerte son las que intento conseguir para que lo veáis, pero por lo visto no hay manera de que salga una. Y aquí menos. Aquí yo creo que no sale ninguna. ¿Tú qué tienes que decir? Si quieres arreglar una espada, deberías hablar con el maestro, herrero Melta y sus siete ayudantes. Viven en las minas. Seguro que el sabio anciano del bosque te indica cómo encontrarlos. Perfecto, pues eso es lo que tenemos que hacer. Encontrar al herrero que está en las minas. Si no... Las minas, ha dicho, ¿no? Voy a ir a hablar con ese. De momento no. Voy a ir a hablar con... Los heranos, esto voy a pasar de ellos, tío. Paso, paso. Voy a hablar con este. Y una vez acabe la charchara, porque nos va a dar una charchara ahora, veo que te has comido un frutabel. Yo no sé nada de espadas. Será mejor que vayas a hablar con el sabio anciano. La madre que lo parió. Vamos a hablar con el sabio anciano que está aquí. Hostia, es que no me acuerdo de verdad. Todo el mundo de los diminutos. El cerebro se hace más pequeño y claro. Vamos a hablar con el sabio anciano. Qué sorpresa, hablas nuestra lengua. Espero que disfrutes de la estancia. No, no, no. Gracias por la invitación. Pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Ecero. Y este joven es madre. Hemos venido para reforzar la espada Minis. Y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa de Irule. Vale, ya veo. Así que habéis venido para reforzar la espada Minis. Se me escapa la voz de anciano. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada. Debéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos. Atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada sagrada. Ahora os diré dónde empezar la búsqueda en busca de los elementos. Y aquí nos indica los cuatro elementos en el mapa. Y como veis en el bosque Minis, tenemos uno. Tenemos cuatro. Bien, ya tenemos la primera misión. Bueno, las cuatro primeras misiones. El primer elemento que debéis conseguir es el elemento de tierra. Lo hallaréis en el sepulcro. Que se encuentra al norte de la casa del sacerdote de nuestra comunidad. La cesta os indicará cómo llegar hasta allí. Las tinieblas se han apoderado de este lugar. Así que tened cuidado. Tened mucho cuidado. Buscad el elemento de la tierra y volver aquí. Pues ya tenemos la misión. Vamos otra vez a hablar con el sacerdote. El sacerdote que está aquí. Aquí está el sacerdote del templo. Y el sepulcro se encuentra detrás de él. Va a ser el sepulcro. Vale, pasa por aquí. Pues qué fácil, ¿no? Últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí. Ten cuidado. Pues sí, gente. Vamos a quedarlo aquí. Porque esto ya es la primera mazmorra. Empieza aquí. Así que lo voy a quedar aquí porque más o menos llevamos unos 25 minutos. Más o menos. Así que vamos a quedar aquí. No voy a hacer los vídeos muy largos. Y nada, poco más que deciros. Muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie. El capítulo número uno. Que he tenido muchos problemas para ponerle la miniatura. He tenido muchísimos problemas. No me dejaba YouTube poner la miniatura que yo quería. Y al final le he puesto una que he encontrado por ahí por internet. Porque yo no tengo tiempo para editar miniaturas. ¿Cómo no tengo tiempo para editar miniaturas? He copiado una por ahí por internet. Y esa me deja ponerla. Que veis que pone un numerito, ¿no? Pone uno. Pero yo no sé de poner números. Yo como no tengo tiempo. Pues cojo una foto de internet y la pongo. Y ya está. Se acabó. Y hay más fotos para toda la serie. Pero en este caso el primer capítulo no me ha dejado. Ahora veremos en este segundo. No sé qué pasará. Ya lo veréis vosotros. Así que gente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Por estar ahí. En vuestro canal. Mi canal. Así que ya sabéis. Un like. Un favorito. Un compartir. Un comentario. Abajo en la descripción tenéis mi Twitter. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el tercer capítulo de The Legend of Zelda The Miniscap. Un saludo. Y adiós.